A Gabriela Gómez Orihuela, ella es secretaria del trabajo del gobierno del estado y es que el día de ayer un grupo de sindicalizados que se dicen ser los dirigentes de este gremio pues acusaron a Gabriela Gómez de estar defendiendo al ex dirigente de este sindicato en este caso Daniel Hernán López. Mi querida Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Alberto, a ti y a todo tu auditorio. Conocer tu postura frente a lo que ayer este grupo de sindicalizados del Poder Ejecutivo manifestaban en torno a que estabas protegiendo tú al ex líder o todavía líder, no sabemos, Daniel Hernán López. Mira, comentarte únicamente y pedirle a los trabajadores que no se dejen engañar. Esta secretaría siempre se ha conducido y se conducirá de acuerdo a lo que es legal y no nos conduciremos con base en caprichos o presiones políticas. El órgano que tiene que dar la toma de nota es el órgano jurisdiccional, el ECA, quien ha señalado varias ocasiones que esta toma de nota se otorgará hasta el mes, viene hasta el 9 de septiembre para pronunciarse. Hasta en tanto le pedimos a esta supuesta líder sindical abstenerse y yo lo hago más que nada como una recomendación para ella, porque ella está incurriendo en delitos graves a los que estarse como líder sindical sin toma de nota correspondiente y sin que se dé el análisis, porque es un delito de usurpación de facultades. Hay que recordar que las cosas no son hasta que son. La invitación para ella es que se asesore jurídicamente, correctamente, y que busque un buen abogado, porque lo que hace la Secretaría del Trabajo, en el ámbito de mi competencia, es decirle a los trabajadores, señores, nosotros, así como somos respetuosos de la vida interna sindical y hemos manifestado, si ustedes creen que el señor tiene desvíos, investiguenlo, averígüenlo, si ustedes quieren hacer cambio, háganlo, pero háganlo como corresponde, de acuerdo a la ley. En ese sentido siempre seremos respetuosos. Lo que yo he manifestado es que, de acuerdo al artículo 2677 del Código Civil Federal, las asambleas generales solo se ocuparán de los asuntos contenidos en la respectiva orden de diría. Y en base a eso, y en base a los estatutos, se tendrá que revisar la legalidad o no del cambio de mesa directiva. Al tanto, le pedimos que se abstengan de realizar cualquier tipo de manifestación, de oficios, porque tenemos registrados varios oficios donde ella se ostenta como secretaria general, y la verdad, lo cual todavía en este momento no es. Las cosas, hasta que el TECA no dé una resolución, se mantienen en el estado en el que están. En eso siempre seremos muy cuidadosos, de reiterar el llamado a la legalidad, al diálogo entre la organización sindical, porque es un vida interna de los trabajadores sindicalizados, y la postura de la Secretaría del Trabajo siempre ha sido y seguirá siendo el respeto estricto a los derechos de los trabajadores, de todos, y a la autonomía sindical, pero también a la autonomía jurisdiccional. Ahora, decirle también que, por otro lado, porque también vi que decían que yo no era interlocutor, yo nunca he sido interlocutora de este sindicato, el interlocutor de este sindicato siempre ha sido la Secretaría de Administración. Lo que corresponde a la Secretaría del Trabajo, pues, le corresponde únicamente señalar lo que es legal y lo que es ilegal. Y nuevamente, invitar a la base trabajadora, ellos tienen derecho a decidir quién los represente, siempre y cuando lo hagan de acuerdo a la ley y de acuerdo a sus propios estatus. En ese sentido, Gaby, ¿quién es legalmente el líder de este sindicato y si ya resolvió el conflicto el Tribunal Estatal de Consideración y Arbitraje? No, vuelvo a repetir nuevamente, la toma de nota correspondiente se dará hasta el 9 de septiembre, porque el TECA tiene 60 días para señalarlo, hasta el tanto las cosas se mantienen en el estado en el que están, y el líder sindical en este momento es el que cuenta con la toma de nota vigencia hasta el 2018. En este caso es Daniel Hernán López. Así es, porque así lo marca la ley. Claramente, el TECA en estos momentos, pues, bueno, pues tendrá que verificar todos los documentos que ellos presentaron, hacer el análisis correspondiente también de los diferentes estatutos, hacer el análisis de lo que dice la ley, y básicamente después de eso ya determinará quién ocupa o quién no, porque, pues, por otro lado, digo, existe la manifestación de varios trabajadores donde también ellos señalan que, de hecho, diversos videos donde también a mí me han buscado y han señalado, a ver, secretaria, nosotros pedimos que sea de acuerdo a la ley, porque no tienen por qué decirnoslo, siempre será así, porque también lo que habían señalado es que ellos habían votado porque se hiciera una investigación en el interior del sindicato sobre el recurso, después que llevaban a cabo una asamblea, para determinar ellos lo que iban a hacer la mayoría de los trabajadores, y le habían nombrado a Argelia para que se encargaran de esta comisión, y posteriormente ya convocaran a las elecciones y la mayoría de los trabajadores decidía quitarlas, y lo que ella quiere es obtener una toma de nota, cuando no fue en ese sentido la votación. Entonces, nuestra obligación como secretaria del Trabajo es escuchar a todos los trabajadores, sin embargo, el que hace el análisis jurídico puntual es el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, y nosotros nos mantendremos respetuosos de lo que él determina. Sin embargo, yo como le he dicho, la función de la Secretaría del Trabajo es escuchar a todos los trabajadores, señalar lo que nosotros estamos viendo para generar claridad de lo que está pasando, y que lo tome, y le he pedido a esta líder, a esta persona que se ostenta actualmente, bueno, pues que lo tome como un consejo, las cosas no son hasta que son. Tú no puedes sentar que eres, hasta que no tengas una toma vigente. Claro. Pues mi querida Gabriela Gómez Orihuela, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y que pudieras aclarar este tipo de acusaciones que se han lanzado en tu contra. Te agradezco, Gaby, muy buenas tardes. De nada, buenas tardes a tus órdenes. Pues ahí tienen ustedes. Vamos directamente a toda la información nacional e internacional que se ha venido generando en las últimas 20...